Bueno, ya llegó Elvira Tova, qué gusto tenerla aquí. Moviendo los días de la semana, pero siempre presente. Qué lindo, gracias. En este espacio de coaching, de consejos para las actividades de todos nosotros, las empresas, los profesionistas, que ya le buscaremos su nombre. Ya casi lo tengo listo. La próxima semana ya vamos a darle nombre a esta sección, buscando que sea, como habíamos comentado, algo muy fresco, algo muy nuevo. Te va a surgir así de repente, ni te preocupes mucho. Ah, más arriba, el popo está bien. La idea y el nombre para este segmento. Pues de hecho, hoy traigo un tema que es muy interesante, que se ha puesto no solo de moda, sino como una, es un mensaje en sí, el hecho de que le pongamos mucha atención a este tema. ¿Qué es el tema de la felicidad? No sé si han escuchado en nuestro auditorio. Lo estoy escuchando mucho en este principio de año, en diversos ámbitos. El tema de la felicidad, pero como materia, como un objetivo, como un resultado a seguir, como un tema de gerencia, como un tema de universitarios, de vida misma. Fíjate, en Harvard hay un profesor, el doctor Talbén Chajar, y él dictó, porque ahorita se retiró un poco, la materia más exitosa de Harvard. Y esta materia, curiosamente, no fue ni negocios, ni administración, ni finanzas internacionales. La materia se llamaba Greatest Happiness, que significa mayor felicidad. Entonces, el hecho de que la materia más famosa de esta universidad sea mayor felicidad, ya es un mensaje, ¿no? No quiere decir que todos nos sentimos algo infelices, y que entonces vamos, o sea, es la carencia de ese área de oportunidad. Es como querer encontrarla, como a ver, si tomo esa clase voy a ser feliz, o sea, es esta búsqueda bien humana y bien natural de todos, de la felicidad, aunque a veces no lo tenemos tan claro cómo llegar a ella. ¿Y cómo lo manejaba este profesor? Fíjate, su base es la psicología positiva. La psicología positiva surge, fíjate, es bien interesante, en la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos estudiaban, o los militares, ¿por qué se cayó este avión? ¿Qué problema tuvo? Se asustó el piloto, falló un motor, le dieron un bombazo, como en muchas otras áreas de la vida, uno estudia, ¿por qué esta persona se deprimió? ¿Por qué esta persona es anoréxica? ¿Por qué este gerente no funciona? ¿Cuáles son los errores? ¿Por qué este deportista no triunfa? Ándale, ¿por qué se entrena tanto no triunfa? Y entonces un militar, un psicólogo, dice, oye, ¿por qué este avión no se cayó? ¿Por qué este sí llegó al objetivo? ¿Por qué este sí lo logró? ¿Son más los casos donde sí pasan las cosas que antes no pasan? ¿O quién sabe? Dependiendo. Hay gente que hemos tenido esta tendencia a estudiar el fenómeno cuando fracasa, cuando no funciona, y la psicología positiva es exactamente eso. Ver por qué, o sea, ¿por qué esta persona es feliz? ¿Por qué este director sí consiguió? ¿Por qué este vendedor sí está vendiendo? ¿Por qué esta persona puede conversar con su pareja? O sea, es un poco agarrar, no en un mar de automotivación, así como de libro de autoayuda, pero de pronto es la parte de la psicología lo que sí funciona con las personas. Las cosas que estás haciendo bien. Exacto. Entonces ahí, bueno, el doctor... O como cuando estudias por qué Starbucks es un éxito, por qué... Totalmente. ¿Cómo es que Starbucks, qué generó Starbucks si tanta gente vendía café? Y entonces ya empieza uno a estudiar, y fíjate, en el coaching a veces a eso se le llama fenomenología. Cuando estudias el fenómeno, aunque no tengas teoría, pero dices tú, oye, ¿qué tienen estos cuates que le hacen bien? Y lo observas y empiezas a decir, me siento a gusto, y ya llega un experto y te da palabras que ahora te lo clarifican y empiezas a ver cómo copias algunas cosas, cómo integras un comportamiento, y bueno, de eso hablamos hoy. De la psicología positiva como un gran promotor de felicidad en las personas, de tips. ¿Y tú escoges los casos de éxito que quieres imitar o qué haces? Es que, fíjate, y esto es interesante, porque en cualquier tema hay muchas recetas, hay muchos modelos, y lo que yo más propongo es que la gente, entre más lea, estudie, escuche casos de éxito, va a llegar a su propia fórmula, porque lo que funciona para Arnoldo Cuellar, aunque alguien lo quiera replicar, no va a funcionar igual. Tu caso de éxito es tuyo, podremos aprender de él, podremos hacerte preguntas, podremos conocerte un poco más, pero funciona contigo por tu manejo de emociones, por tu estilo, por tu historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuate dice cosas tan sencillas como que te da 12 tips para ser más felices, y uno es usar zapato cómodo. Así de simple. Eso a mí me encanta, no sabía que me iba a servir mucho. O sea, no sabía, pero a veces llegas en la noche con el zapato nuevo y te lo quitas, y, ¡ay, cómo es posible! Y andabas como Godzilla, y no supiste que tenía que ver, de verdad, con el tema, o el desayuno y demás, ¿no? Pero lo que hoy les vengo a platicar es que a raíz de todo este tema de la psicología positiva, inclusive el Tech Milenio, ya dentro de su programa de estudios, mete como una línea importante la felicidad del estudiante. Ahí, en Abu Dhabi... Se hizo de traerlos sufriendo a los estudiantes como que no... En parciales. Bueno, ahorita, por ejemplo, en la universidad de exámenes, andan los muchachos... O maestros que llegan y les gusta asustarlos. Entra de aquí, sí van a tener que leer 20 libros. Siempre hay como se llama violencia psicológica, en todos los aspectos, ¿no? Aunque no ejerzas con que digas, ya cambiaste la emoción de alguien. Bueno, hay una doctora en Stanford, la doctora Sonia Ljubomirsky. Te voy a mandar el dato por Twitter. Y esta doctora estudió en Harvard Psicología, en Stanford el doctorado, y ella tiene todo un estudio sobre la felicidad. Ella hizo un meta estudio, es decir, tomó un chorro de estudios que hay en el mundo, pero que son rigurosos sobre felicidad. Y llega a tres grandes elementos que construyen la felicidad en todos. Y son los siguientes. Tres constantes, digamos. Sí. Bueno, tres ahí. Ella dice... Y te voy a decir algo, yo me peleé un poco con el primero, pero ahorita van a ver por qué. El primero es el que dice que el 50% de la felicidad en las personas tiene que ver con la genética. Y entonces dice, ya tú de pronto ves... Entonces de repente estás frito y ni para dónde. O ves familias muy felices, o familias mucho más nostálgicas, familias muy quejumbrosas, familias muy enojonas, pero inclusive dentro de una familia muy feliz, o dentro de un grupo de hermanos, ves uno que es muy alegre, muy feliz, más feliz. Y otro que siempre tiende a ser, como los siete de la mundo, más grumpy, más enojón, más grinch, dirían mis alumnos, es muy grinch de nacimiento. Y bueno, hay un 50% que tiene que ver con la genética, comprobado, no con estudios, no lo inventó ella. Y ahí como que dice uno, ching, a lo mejor si soy grinch, pues ya vale. Pero no, porque ahí viene lo siguiente. El otro... El tercio nada más. Tienes dos tercios para darle la vuelta. Tienes todavía otro espacio para trabajar, ahí es donde uno entra. El 10% de tu felicidad la compone la situación actual. Una situación. Te compras un coche, eres muy feliz, eh, compré el coche, pero es un 10%. Los mercadólogos dicen que cuando tú compras algo, la felicidad dura aproximadamente siete minutos. Y 18 meses sin interés, o sea, no manches, es mucho. Y dice una amiga, ¿cómo que siete minutos? Imagínate que te compraste este, ¿no? Y lo ves y, qué bárbaro, qué bien que lo compré, qué bueno. ¿Cuántos segundos le dedicas? Ahí estoy cambiando todo, ¿verdad? no, no, Si tú ves algo que te compraste, algo que te gusta, le dedicas 15, 20 segundos, ¿no? Se lo presumes a alguien 15, 20 segundos. No puedes durar tres minutos seguidos. Un coche, mientras le dure el olor a nuevo. Bueno, ahí estás encantado. Ya venden el olor inclusive, ¿no? Para que vuelvas a sentirte alegre. Entonces, el 10% de la felicidad tiene que ver con la situación actual, lo que estás atravesando y también se va. Y también si estás triste y te da tristeza, también se va a ir. 50% genética, 10% de la situación. Y el 40% restante de la felicidad se construye y ahí es donde tenemos gerentes y personas verdaderamente la capacidad de elegir, es en la actividad elegida. Entonces, imagínate que alguien tiene esta genética tendiente a ser nostálgico, tristón, y no le gusta su chamba. Pues está fregadísimo. Está fregadísimo. Y en actividad elegida, no solo... Y no puede comprar nada porque la esposa está carísima. Ay, y la esposa le quita la lana, el hombre está en el olor. No, sí, si sumas todo, a veces entendemos por qué la gente puede estar muy enojada, o por qué no le gusta. Por eso que te guste el trabajo es importantísimo, y no solo el trabajo, Anueldo, yo digo actividad elegida, los amigos con los que decides pasar el tiempo libre, las películas, las series a las que decides elegir ver, los libros que decides leer, las conversaciones que decides tener, lo que decides estudiar, todo en donde... Lo que decides comer, todas tus actividades elegidas. O beber. O beber, por supuesto. O no beber. O ir al gimnasio. Bueno, elegir ejercicio o no elegir, impacta en tu felicidad, por supuesto. Elegir desayunar o no. Por eso luego, esto se convierte en unos tips muy sencillos, que son usar el zapato cómodo, desayunar antes de las 10 de la mañana, no quedarte callado o ser dejado, por ejemplo. A veces en América Latina, y lo habíamos hablado, los hábitos conversacionales son de no ser frontal. La gente es más del recoveco, más de... Me quedo callada para no molestar. Pero cuando a ti algo no te parece... me lo traigo. Pero es que fíjate, realmente nunca te lo tragas. Lo que tú no dices que te molesta, se te empieza a notar en el comportamiento. O sea, empiezas a voltear la cara, te quedas corto, bajas la mirada. Entonces, yo invito a la gente a que aprenda a decir lo que no le parece, antes de que lo tenga que gritar. Pateas un bote. Ah, bueno, vas allá, haces tus terapias de tirar el enojo, pero realmente tiras una energía, pero si estás enojado, tienes que resolverlo. Resolverlo como una conversación. Ahora también está el tema de enojarse con la persona indicada. Adecuada. Y no con la equivocada. Y aquí la invitación que yo les hago es, las mañanas, y esta es una recomendación que se hace a nivel mundial, cuando ya vas camino a tu trabajo o a la escuela, y te sientes un poco incómodo, revisa a ver, porque estoy enojado de quién es o de qué es ese enojo. Entonces, puedes lograr como ubicarlo, y ya dejas de cobrárselo a todo el mundo en paguitos. Gente que anda enojada por la vida, porque tiene una situación que no ha resuelto con X persona o con él mismo. Entonces, felicidad, si tiene que ver con la genética. Eso aplica en la vida y en los negocios. Totalmente. En la actividad productiva y en lo vital. Inclusive en los negocios, a veces yo con los equipos digo, a ver, tú estás, ¿por qué no movemos a veces a la gente poquito de su lugar? Y el que se empieza, hay gente que la mueves, en vez de ventas vas a estar aquí, o en vez de relación con proveedores vas a estar acá, y brillan con los cambios, brillan. Busquemos dónde brilla más la gente. A veces nosotros podemos ayudarlos a elegir un cambio que nada más los va a hacer brillar más. Porque el 40% de nuestra felicidad sí tiene que ver con todo lo que elegimos. Y vale la pena que revisen, de verdad, yo a veces veo en León, gente que se junta con sus amigos de toda la vida, pero que se sale incómodo en la reunión, que critican, que se siente hasta buleado, pura carrilla. Elijan conversaciones, amistades que los hagan sentirse mejor. Claro. Muy, muy bien. Bueno, buenísimos. Gracias. Y además con una base teórica importante. Claro. Muchas gracias. ¿Cómo te va en el Teo Monterrey, tus nuevas responsabilidades? ¿Bien? Estoy encantada, un gran reto, ya te lo había dicho, dirigir un equipo. Tenemos, de hecho, si me permites comentarlo. Claro, por supuesto. Pero el tema de profesionalizar, que es lo que queremos nosotros apoyar, no es capacitación, es profesionalizar a nuestros gerentes, al talento. Tenemos un diplomado en habilidades gerenciales, que de verdad es un producto educativo, súper poderoso. No porque yo sea instructora, que también soy ahí. Yo lo viví hace tiempo. Y bueno, se trabaja, ¿te acuerdas de los ocho factores que hay que trabajar con los gerentes? Que es habilidades culturales, liderazgo, emociones, administración del tiempo, del equipo, todo eso lo vemos ahí. Y bueno, este... Abierto a todo el mundo. Abierto a cualquier gerente, dueño de empresa, alguien que tú quieras retener, o que quieras desarrollar. Y bueno, si me permites, para la gente de Zona Franca, para todo tu auditorio, pudiéramos dar tres becas parciales, de un 20%, si se comunican con nosotros. Que se pongan en contacto contigo. Ahí en el TEC de Motorreya, Elvira Tova, a ver, recuérdanos tu correo electrónico. Es etoba, con B grande, arroba, itesum.mx. Y si no en redes, toba, Elvira, o Elvira Tova en Face, y tres personas que nos estén escuchando. La vi en Zona Franca. Mira, está mi Twitter, ya lo veo. Sí, muy bien. Tres personas que nos escriben, y que quieran trabajar. Es el TEC de Monterrey, una beca parcial, va a ser un ahorro importante. Claro, me encantará recibirlo ahí. ¿Cuándo empiezas tu diplomado? Empieza el 26 de febrero, estamos a muy buen tiempo, para poder conversar, y explicar de qué se trata, y adelante. Yo pensé que si es cuando empiezas tu doctorado, y yo ahí, espérame. Eso después lo tengamos. Sí. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias. Nos vemos aquí la semana que entra, algún día. Por supuesto que sí. Hablaremos antes. Si lo manejamos, lo avisamos en Twitter, que hoy se me pasó, pero lo hago la próxima vez. Qué lindo, Arnaldo. Gracias por este espacio. Vamos a continuar, tenemos información importante, después de la pausa, y los deportes también. Gracias.